¡Causa y un cabal de suyo! ¡Causa y un cabal de suyo! Pedro Huilca Pasa ¡Mai pincan kikariinka! ¡Acabang suyo yung tingro ng muspara po' Papapasal ka Pumagasay kita ri pusppa Sudii kita yuy избang yabang faj cairice Musuk ka usay damaskarispa Haling niyang mantas kibinapa Pedro Huilca Pasa Moro'ur kumantapa Chauz, bueguncha guuf so haga muanza A el chuañ caari lyagta ca ¿Puuma español pa agpoolló ca ¡Manoelata o gara? ¡No, no! ¡Manoelata vas azi impacto en hierro con diario! ¡Suscríbete al canal! 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 si no te dice ¿qué te dice? ¿por qué? ¿qué te dice? yo no necesita porque ¿y has conseguido? porque no lo he dejado ¿y lo has que? ¿y está llegando a tiempo de la casa?, ¿no? Cuando ya le voy a hacer algo, estoy en la parte de abajo. ¿Crees que creen que es un poquito más alto? ¿Cómo te gustó a tu remedy ahora? ¿Cómo me gustó? Manuel, ¿y está bien? Tú te vas a dejar un poco. Aquí, no tienes que dejar de eso. ¿Y cuál está el objetivo? En los cuatro, te vas a dejar un poco. Sí, eso ya sabes, yo si lo aseta. ¿Qué es el objetivo? Sí, tú y tú. Gracias al principio. Pedro? ¿Puedes? No, yo tengo un amigo, Diego, pero no tengo nada. ¿Puedes? ¿Puedes? ¿Cuándo vos? ¿Cómo? ¿Cuándo vos? ¿Cuándo vos? ¿Cuándo vos? ¿Cuándo vos? Vamos a ir la cámara o un día y... ¡Rato! ¡Rato! Manuela, cosita por aquí! ¡Sus! 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 ¡Vamos! Bueno, ¿tú van la cámara, don Diego? ¿Van la cámara, Madalda? ¡Buí algo que van a tenerla! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Para! 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 Si, ya que, si, 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 say, 鳥, yo! a esta, esto es vital y por eso, y ahora, me voy a darme un poco de trabajo. Pero no, nada. No, 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 ¿verdad? No, 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 Porque esto es cierto. ¡Toma que el pueblo! ¿Parecí que los pais de un hijo que no está bien? ¿Parecí que el pueblo? ¡Gracias, piámas! ¡Esperación que el pueblo desejero de los niños! ¡Toma que la señora! Música Música U bottom Manila y S inmates y el del Juan con tornillo marение la pregunta Doctor en Becky ¡Ajá! 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 ¡Campante en punye! ¡Pes coco napas! ¡Henayate a ja! ¡Cae poco poco con ajá! no se puede que no se le hubiera no se puede que sea la verdad es que no se le hagan que sea una especie de piedra cuando se les da cuenta ya no en la carne ya no se reposa toda la pica no a nadie que fuera la otra Bueno, ya está. Ya está. Pero tengo una amulina frisita. Ay, no está. Ay, mira. ¿Estas un desacogimiento? Así le parece. Me voy a tojar. Es un desacogimiento. El maldito. El maldito. Muy bien, carlo. Ya, pero la jamada es. Ya, ya está. Un poco más, pero no se puede dar todas las cosas En la época de la tierra, esta es la tierra que nos lleva a la tierra La tierra nos lleva a la tierra La tierra nos lleva a la tierra ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!